¡Ready! Un monitor ahí, por favor. Así que muchas bendiciones de la comunidad. Así que luchando con nuestro padre, seleccionando, poderoso. Yo sé que hay luchas, hay pruebas, pero tenemos que seguir el camino que llega hasta allá que es el cielo. A ver dónde está la comunidad, ese grito de júbilo. Solo la comunidad de esta localidad. ¿Esto? ¡Este grito de júbilo! ¡Este grito de victoria! ¡Con esa apora! ¡Eso, eso, eso! ¡Muy granada, señor! ¡Para comprobarse a la hermana! ¡Eso, eso, diciendo! ¡Oiga! ¡Sonando! 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 Y nuestro director musical, disfrutándonos conmigo El señor de mi, Andrés Quimiro, Jairo, es nuestro maestro Es lo más reconocido, Andrés Nacional El señor de mi rey, viene a empezar, no te dirá que yo voy El cómigo siempre va, siempre de mi rey, no te dirá que yo voy El cómigo siempre va, siempre de mi rey, no te dirá que yo voy El cómigo siempre va, siempre de mi rey, no te dirá que yo voy El cómigo siempre va, siempre de mi rey, no te dirá que yo voy El cómigo siempre va, siempre de mi rey, no te dirá que yo voy El cómigo siempre va, siempre de mi rey, no te dirá que yo voy El cómigo siempre va, siempre de mi rey, no te dirá que yo voy Así, 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 así se acababa yo ¡Gracias! Eso, 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 eso. Una vez que me hiciste en la sesión, que me hiciste en la sesión, un plito de juilo. Más fuerte. Un plito de juilo. Y de victoria. Baja el río. El río. Baja el río. Baja el río. Baja el río. Baja el río. Eso, eso, eso. ¿Y quién es el que vive? Cristo. ¿Y quién es el que ama? Es Cristo. Con Jesús y María. Todo es alegría. Con Jesús y María. Eso, eso. Baja el río. 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 ¡Hey! Un grito de juilo. Eso, eso, eso. Había con las palmas de arriba. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Una vuelvecita! Brincando, 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 brincando Para abajo, 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 a la derecha, 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 derecha La izquierda, 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 izquierda para enfrente, enfrente, enfrente Para atrás, 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 para atrás Eso, vamos a cantar al señor, eso Y visitamos A nuestros maestros Eso Bien queridos hermanos y hermanas Vamos a presentar a los integrantes de Adoración Juvenil Eso Y es su nombre Gloria Eso Yo quiero escuchar las trompetas A mi hermano Miguelito, la primera trompeta Y como suena Máster Y este genial es una cosa Oiga Fuerte los aplausos Los aplausos Eso Eso, eso, eso Yo quiero presentar la melodía a mi hermano Miguelito Y este la tira en los músicos Oiga Suena Los aplausos Los aplausos Los aplausos Con las teclas blancas y morenas Y vamos a cantar al señor Los de gustos de mi reina Los de gustos de mi reina